Bienvenidos un día más a Paladins. Y a ver, me compro un personaje nuevo, un campeón nuevo, esta, Willow, creo que se pronuncia, no lo sé. Y bueno, a ver, realmente yo ya había hecho un gameplay, le iba a subir hoy. ¿Qué ha pasado? Que no he podido porque a mitad de gameplay no se escuchaba la voz, se escuchaba el juego, se escuchaba todo, pero mi voz no se oía. A mitad de gameplay dejó de verse la voz. Se me rayó el ordenador y bueno, fue lo que ocurrió. Así que voy a volver a grabar ese personaje, aunque ya lo utilicé, la gracia estaba en utilizarlo sin saber usarlo, ¿vale? Pero bueno, no importa. Y sí, ya sé que juego en Estados Unidos, que podría jugar en Europa, ¿vale? Pero de igual, lo dejo tal cual. Por cierto, también quería comentar que tengo que hacer competitivo, lo que pasa es que no tengo 12 personajes, bueno, 12 campeones con el nivel de maestría 4 superior. Pero bueno, poco a poco, tengo curiosidad por hacerlo. Bueno, vamos a unirnos a la cola, y a ver qué tal sale. Vale, le damos a Willow. Por cierto, para el próximo gameplay, si queréis, en este, podéis comentar qué personaje queréis que compre, ¿vale? Para el próximo. Porque tengo 5000 monedas, así que no me importa el que vosotros me digáis. En el caso que hayan varios comentarios, pues el personaje ya se repita. Bien, si no se repite ninguno, pues lo haré al azar. Y de los que digáis, pues cogeré uno de ellos. Vale, voy a aprovechar que estamos aquí. Por cierto, llevo en lo básico. O sea, ninguna baraja no... Le he editado a la baraja, ¿vale? Y voy a aprovechar que estoy aquí, ¿vale? Para decir las habilidades. La cuba es una bomba. Está bastante bien. Con esto hacemos que el personaje que esté adentro no pueda recibir cura. Si no me equivoco, para eso. ¿Vale? Con la F, pues obvio. Es como saltar más o menos, pero vuela. Y con la E, directamente te pones a volar, por la especial. ¿Vale? Así que el personaje tiene bastantes cosas. Está divertido. De daño, pues... Como digo, no hace falta directamente pegarle al tío. Aunque le pegas a los pies o al suelo o al lado, ahora lo veréis. Le haces daño también. Vale. Ahora os lo enseñaré. Eso me he enterado hoy. Jeje, que listo. Bueno, donde peguéis a los pies, ¿veis? Me hace ya daño de por sí. Y bastante, derecho, eh. Ah, me llevo uno por aquí. A ver si me curo. Por cierto, la F también cura un poco. Se la lleva el otro, pero todo bien. Ah. Sirve para dar saltos cuando estén disparando y que no te pillen. Eh, 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 no, no. Muérete, muérete. No. Lástima. Se quedó tocadilla, eh. Encima no he comprado nada para variar. Vamos a apoyar al equipo, que siempre hago lo mismo. ¿Te daré en algún momento? Qué bruto, ¿no? Ah, qué malo. Antes estaba jugando y me estaba dando bien y ahora no sé qué me pasa. En fin. Vamos otra vez de nuevo. Vamos otra vez de nuevo. Es que morir dos veces seguidas. Como que no lo llevo bien, eh. O tres. Me puedo depurar porque si no... Vale, esta es la avenida que os dije antes. Puede volar donde quiera. Hola. No, no, tío. No, no. Ay, Dios mío. Mi vida. Eh, esa no se japa. Pero me mata el otro. Pero bueno, ella ha muerto. Vale, no tengo nada así. Tengo para comprar. Vale, vamos a pillar agilidad. La verdad que me ha gustado bastante al principio cuando la compré digo... Creo que metió la pata. Pero luego... Seguro. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Vete. Casi me revienta. No sé si tengo un cerrado. No mola. No sé si tengo un cerrado. Entonces en este no sé lo que hace. Muérete. Aquí me hemos perdido. Qué mal. Pero bueno, a ver la siguiente. 5, 4, 3, 2, 1. Vale, vamos de nuevo. Vale, ahí viene él. Vale. Claro que el daño cambia, eh. Cuando no le das a él el daño cambia. Si no le das directo. Aunque aún así haces daño, eh. ¿Ves? Hace daño. He visto golpes de 400 y pico pegando solamente a lo de él. No se muere por las bombas. Pensaba que se iba a morir. Tenía que las tirado a mis pies. No se quedó nada de vida. Si le hubiese tirado a mis pies pues... Le hubiese dado. Y hubiese muerto. Y no muerto. Y no muerto. 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 Ahora ya por miedo le tiro unos bombos por si acaso. Si es. Corre... No... Es que... En fin. Muy mendo, eh. Eso no ha salido mal, no es mal. Normalmente casi siempre me compro lo mismo parejido. No hay nadie aquí. Bueno, salvo a mi compi. Madre mía, la hostia que me han dado. No, no tiene casi vida ya. Ya me han tenido que dar para eso. Y no es mentira. Ya va bien, pero... Bueno, puede ver si yo con el caballo, pero... Hola. Eh, no. Ha desaparecido. ¿Dónde se ha ido? ¿Qué hostia me han dado? No sé, estoy empanado o algo. No sé, no me he quedado con la copla. En fin. Estoy muriendo más que muchas otras veces, eh. Ya se me lo he llevado. Y este no. Con el rayito. ¿Ha aumentado las bombitas? Bueno, no se han aumentado las bombitas. ¿Que sigue vivo el pavo? Muérete ya. ¡Buenos mal! Es que se coman las bombas, por favor. Vale, eso es lo que creo que hace es curar, eh. No se dan cuenta que me tiene atrás. Adiós, he bajado otro más. Este tío hace daño, eh. Hace bastante daño. Vamos a asomar el robo de vida. Casi me trago ahí. Pero bueno. Quería ponerme más defensa, pero da igual. El robo de vida a ver si hace algo al menos. Ah, me lo he llevado. No sé si pico y no le he dado a él. Vuela. Ah, me ha dado igual. Chicos, a lo mejor se comen las bombas igualmente. Creo que estoy terminando. Vamos de nuevo. Vale, seguramente aquí venga alguien. Ya se ha metido. Y ya se ha metido. En high. Lo bueno es que como da ahí. Es decir. Cuando... Aprieta. O sea, cuando disparas, vale. Mírala. Lo que voy a decir. Lo bueno de este es que cuando disparas es como si pese una bomba. En plan de le pegas al suelo, pero a los que estén alrededor les das. Como aquella. A ver si la puedo pillar por detrás. No, me pilla. O sea, no es tanta. Guau, menos mal. No sé por qué se queda ahí en medio el chaval, pero... No. Otra vez ella. Me tiene manía o algo, no sé. No sé, no sé. O me ve que soy el mejor para que mate. Yo creo que es eso, eh. Que me ve como el más débil y dice, ah por este vamos. Hola. Neo. Eso ha sido gratis. Ni me... Ni me ha costado nada. No te he visto. Te he visto. Eh. Hola. Pues acaso me pillan. Voala. Vuela vuela. Vuela vuela. Al brazo. Estoy muerto. ¡Uff! ¡Por poco! Este estaba muerto ya. No me cagaba nada de vida ahí. Bueno, no ha ido tan mal, no. Que limpieza a lo mejor así de ahí un poco frustrada. Mira, el mejor de la partida. No me lo creo. A ver por qué. Esto me da curiosidad. Ah, por esto. Por esto último, en serio. Por el final. Venga, va. Bueno, tenía poca vida esos tiempos. Bueno, vamos, que por eso me ponga el mejor. Supongo que influye en más cosas. Pero está gracioso. Ah, espérate que soy el mejor, pero el mejor daño no he tenido. Desde luego que no. En fin, espero que os haya gustado este personaje. Porque para mí ha sido divertido y encima hace daño. Así que está muy bien. Y como os he dicho antes. Si queréis que coja un campeón. Me lo ponéis en los comentarios. Bueno, pues espero que os haya gustado el gameplay. Si es así, dejar un like. Y bueno, ya nos vemos en el próximo gameplay. Un saludo, ya a cuidarse. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.